Ahora, los machos. Ahora empezamos con los machos, Jaime. Te comentaba hace rato con las hembras, este año van a haber machos más chicos de edad. Generalmente vendíamos machos de 12 a 18 a 20 meses de edad. Hoy vamos a arrancar vendiendo machos de 7 a 8 meses de edad por dos situaciones. Una, bastante gente nos ha pedido que por qué no subastamos machos un poco más chicos. Para ellos llevárselos y adaptarlos a su medio ambiente. Es una buena idea, funciona. Aquí tenemos lo mejor de la producción. Esto ya es nacido este año, son L, son Parición 2023. Son terneros que tienen 6, 7, van a llegar de 8 meses a la subasta. Dos, al ser más genética del sauce y producir más becerros este año porque le doblamos a la transferencia de embriones de nuestras hembras importantes, todas nuestras apariciones están siendo entre febrero y marzo, enero, febrero y marzo. Entonces es por eso que hoy van a llegar un poco más chicos a la subasta. Todos tienen garantía de fertilidad, Jaime, absolutamente todos. Pero este par quería enseñártelo, son dos hijos del 40H, el hijo de Candelero, VIP, lo bautizamos y está produciendo fantásticamente toros muy profundos, con mucha clase. Ve ese becerro que está ahí. Ve el poder, el de atrás se llama Hulk, así lo bautizaron los muchachos. Ve, es una mole. Es una mole. Es una mole de carne, ¿no? Entonces estos terneros es el proyecto del sauce, es la esencia del sauce. Queremos compartírselos. Ustedes los van a ver en vivo, realmente son extraordinarios. Y cualquiera de estos se los lleva a una exposición y compiten. Están ahí, están listos para lo que ustedes decidan. Los dos son muy sobresalientes, cada uno en su tipo, y los dos son hijos del mismo toro. El de allá es hijo de la 94C, una donante canadiense excepcional que nos ha producido cantidad de animales buenos. El Hulk, el que está de este lado, es 100% argentino, es 100% argentino. Su madre es una hija de patrón en la Andría, en la 1313. Su madre es hermana entera de la campeona del Congreso 2022 de Juana, 101F, una vaca que criamos nosotros. Y es hermana completa, entonces él es 100% argentino. El otro es genética canadiense, de Belvin Velázquez, que trae Bismarck por atrás, con el 40H, que es candelero por la 190. O sea, tenemos un ejemplar que tiene poco más de 50% de genética argentina y el otro los 100%. Pero tú ves la estructura, ves lo ancho de las caderas, el hueso, cómo plantan las patas, el lomo. Van a ser animales excepcionales cualquiera de los dos, Jaime. Ahí lo tiene usted, pues las imágenes que estamos viendo y disfrutando de estos ejemplares tan hermosos.